Entonces ahí está la sabiduría de elegir sobre lo mejor y pues vamos caminando al respecto Conquistarse por dentro, por dentro es mejor que conquistar por fuera Ese es el tema en esta mañana y me gustaría de veras suplicarles que si hay alguna interrupción O algún teléfono o algo por el estilo, pues nos detengamos un momento Usted ponga en modo vibrador su teléfono y son aproximadamente unos 50 minutos los que estamos acá Solo déjeme llevar esta palabra y ya luego pues vamos nuevamente a nuestra vida normal ¿Cuántos hemos oído hablar de Moisés? ¿Cuántos hemos oído hablar en la Biblia de Moisés? En la Biblia de Moisés, no es otro personal ¿Cuántos? perdón, quiero ver la mano levantada, ¿cuántos hemos oído hablar de Moisés? Fíjense que acerca de Moisés, Dios mismo habló de Moisés como de un hombre fiel A mí me gusta eso cuando la palabra de Dios dice, este hombre era fiel A mí me gusta, me gusta oírlo Porque quien está dando testimonio de esta persona, en este caso es el Dios mismo Miren, y que cosa más grande que allá en el cielo En ese trono celestial, esté nuestro nombre en la mente de nuestro Dios Y que Él nos conozca, pero que no diga, ay verdad no, yo no quiero hablar de ese muchacho Si no diga, ese hombre cuando se lo menciona, ese fulano, ese fulano, ese hombre fiel Ese fiel, que Dios tenga esa referencia de mí, que cosa más bonita Ahora, quiero decirles que aún con todo el testimonio de fidelidad de Moisés Moisés tuvo fallas en su carácter ¿Cuántos tenemos fallas en nuestro carácter? Todos tenemos fallas en nuestro carácter Todos, todos, todos tenemos fallas en nuestro carácter Moisés las tuvo Fallas, fíjese bien que en el caso de Moisés Le trajeron consecuencias Así como nos van a traer consecuencias Nuestras fallas de carácter a cada uno de nosotros Esas consecuencias en Moisés Pues es obvio, cuando las consecuencias son negativas No son gratas No, no nos, no celebramos Nuestras fallas de carácter Sino, que cosa más desagradable Que cosa más dura, que cosa más, más difícil Saber que no hemos dado la medida De aquello que se está requiriendo Pero yo le quiero contar a usted Así bien de cerca, por favor No se lo voy a decir a nadie Todo lo que de alguna manera involucró Esa falla en el carácter de Moisés Fíjese que la historia bíblica cuenta En Números capítulo 20 Que en el camino o en el trayecto Del pueblo de Israel hacia la tierra prometida Pues como era todo un desierto El pueblo vivió mucho cansancio Habían riesgos, peligros en el camino Y sobre todo cuantas limitaciones O incomodidades Cuando ellos estaban yendo de Egipto Hacia la tierra prometida El pueblo se desanimaba Con todos los peligros Las incomodidades Todas esas situaciones Incomodaban al pueblo Los desanimaba Y ese desánimo Llevaba al pueblo Fíjese a murmurar A lamentar O sea, incluso O sea, a lamentar De haber salido de Egipto Ellos recordaban hasta con nostalgia Me imagino que cuando se veían En esos desiertos No había agua No había esto No había lo otro Entonces ellos se sentían muy mal Dice, ¿por qué no sacaste Moisés de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este desierto? Y en otros versículos de la palabra Dice que recordaban Hasta lo que comían Ah, dice De los pepinos De los perros De los melones De la sandía De los elotes De los mangos De todo lo que nosotros comemos Ellos se lamentaban De ellos Porque en el momento Estando en el desierto Ellos no lo tenían Esa actitud del pueblo Esta actitud del pueblo De Israel Que para Moisés Representaba Toda una actitud De incredulidad Del pueblo Hacia el Señor Digustaba a Moisés Le molestaba Le molestaba Así como cuando usted Así como cuando usted Se molesta Porque su hijo No ha hecho la tarea O porque no se ha hecho tal cosa Y se disgusta Y por qué no la has hecho O por qué sos así Por qué sos tan rebelde Entonces se disgustaba mucho Moisés se disgustaba Se molestaba En ese ambiente De murmuraciones Solamentos De parte del pueblo Estando en pleno desierto Dice que el Señor Da una orden A Moisés Oiga una orden De hablar A la peña A la vista De todo el pueblo A fin de tener De la peña El agua Que el pueblo Estaba necesitando Fíjese usted Pero Moisés En su ánimo Encendido Enojado O colérico Manifestó contra Manifestado de hecho Contra el pueblo No se percató Así De manera exacta De la instrucción Que el Señor Le había dado De hablar A la peña Y en lugar De hablar A la peña Dice que Golpeó La peña Con su vara Dos veces La peña Dio agua Y toda la congregación De Israel Sació su sed Pero Dios No quedó satisfecho De la actitud De Moisés Al haber Desobedecido Al no haber Seguido La instrucción Que el Señor Le diera De hablar A la peña Y no de golpear A la peña Como realmente Lo hizo Moisés Mire Como Dios Es serio Déjame decirle Que nosotros Conocemos La gracia De Dios Pero Dios Dios El Señor Es muy serio El Señor Es exacto El Señor Es directo Y como había Dado una Instrucción Pues de alguna Manera Lamentó Que Moisés No hubiera Obrado No hubiera Hecho las Cosas De esa Forma De esa Manera Y le Trajo Una Consecuencia Y dice Números 20 12 Y Jehová Dijo a Moisés Y a Araón Mire Por cuanto No creísteis En mí Para santificarme Delante de los hijos De Israel Por tanto No meteréis Esta congregación En la tierra Que les he dado Eso es lo que quiero decir Que ese enojo Esa molestia Que le hizo Fallar A Moisés En su obediencia Al Señor Le costó A Moisés No entrar En la tierra Prometida No entrar En la tierra Prometida Este Que costo Más Más grande Porque precisamente Para allí iba Todo el anhelo Me imagino De Moisés Era llegar A la tierra Prometida Y el enojo La molestia La ira El mal carácter Manifestado En un momento En la vida De Moisés Lo interrumpió No le permitió Llegar Fíjese Hacia la tierra Prometida Ese fue El castigo Esa fue La amonestación Que Dios Dio A la vida De Moisés Por no Haber Mostrado Dominio Propio Y haber Hecho Y haber Tenido El cuidado De haber Hecho Exactamente Lo que el Señor Le había Dicho De hablar De hablar De hablar A la peña No golpear La peña No golpearla Entonces Valga decir Que las Instrucciones De nuestro Dios Son bien Exactas Hermanos Son bien Exactas Y cuando Se trata De buscar La obediencia No debemos Buscar Justificaciones Lo que Dios Dice Es negro Es negro Lo que Dios Dice Es blanco Es blanco Lo que Dios Dice Es verde Es verde Y nadie Le tiene Que buscar Otro color Si no De esa forma O de esa manera Entonces Tuvo graves Consecuencias Y decirlo Expresarlo Nuestro mal carácter En la casa Nuestra ira En el negocio Nuestra ira En la iglesia Nuestro mal carácter Donde quiera que sea Nos va a traer Problemas Nos va a traer Grandes Dificultades A todos Fíjese bien A todos Entonces Moisés Habido ha sido capaz De enfrentarse Incluso con Faraón Para sacar Al pueblo De Egipto Mire Habido ha sido capaz De pasar Con el pueblo En seco En medio Del mar Pero su falla De carácter Lo llevó A ser amonestado O reprendido Por el Señor Al no permitirle Pasar A la tierra Prometida Entonces Insisto En que Oiga bien Bien pero bien El mal carácter O la falta De dominio Propio En las personas Puede ser La causa Que origine O dé lugar A serias Dificultades Y oiga bien Esto No solamente Con las personas Sino también Con el Señor Mismo Nos va a traer Problemas Nos va a traer Grandes dificultades Ahora Lo que anhelo Es que Reflexionemos Pensemos Porque quiero decirle Que tarde o temprano Cada uno de nosotros Vamos a descubrir O entender De la vida Lo importante Que es El desarrollar Un buen carácter Fíjese bien Y que En la vida No solo es importante Prepararse No solo es importante Capacitarse Para ser mejor No solo es importante Abastecerse Para tener lo necesario No solo es importante Armarse de valor Para emprender O conquistar Las cosas Sino también El trabajar Con nuestro Mal carácter Con nuestras Malas actitudes Será muy Importantísimo Sobre todo A fin De evitar Que esas Malas actitudes Oiga En la vida Lleguen a destruir Aquello bueno Que hayamos Edificado O que estamos Edificando Entonces usted Puede ser Repito Bueno No para la matemática Usted puede ser Bueno para la ciencia Usted puede ser Un buen director Pero su falla De carácter Siempre Le va A causar Grandes problemas O grandes dificultades Imagínese Que son tan grandes Tan grandes Que a Moisés Le costó No entrar En la tierra Prometida Entonces eso sirva Para considerar Para considerar El grado De importancia No estamos Hablando de algo Superficial Sino que de algo Muy importante Pero Lo que anhelaría Es que Cuando digo Tarde o temprano Cada uno de nosotros Debemos entender Que en la vida Que en la vida no solo Es necesario Prepararse Y ser el mejor Intelectual Sino Nuestro carácter Es importantísimo Cultivarlo Para bien Amén Entonces eso es Importantísimo Mire es tan importantísimo En la vida Trabajar con nuestro carácter Personal Que cuando el rey Salomón Salomón Comparó entre una actitud Y otra En las personas El dijo lo siguiente Acuérdense que estamos Con proverbios Y miren lo que dijo En el descubrir Lo mejor Que es lo mejor Entre una cosa Y otra Yo quiero que vaya Proverbios 16 32 Y oiga lo que dice La revelación De Que trajo Salomón A situación Como esta Oiga lo que dice Proverbios 16 32 Dice Mejor es Miren Mejor es Volvemos al mejor Mejor es El que tarda En airarse El que tarda En enojarse Pongámoslo más Más cerca Que el fuerte Y el que Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Yo solo voy a leer En palabra de Dios Para todos Dice Es mejor ser paciente Que ser soldado fuerte Y es mejor dominar la ira Que dominar toda una ciudad Mire usted La nueva versión Nueva traducción viviente Dice Mejor es ser paciente Que poderoso Más vale tener Control propio Que conquistar Una ciudad Mire Mire como Como la pone Entonces Ya dijimos Uno puede ser hábil Para las matemáticas Uno puede ser hábil Para las ventas Uno puede ser hábil Para los negocios Uno puede ser hábil Como maestro Uno puede ser hábil Para el canto Uno puede ser hábil Para dirigir personas Uno puede tener Cuántos diplomas Son reconocimientos En la vida Por lo bueno que es Pero si no somos capaces Oígase bien De gobernar O dominar Nuestro carácter personal Aún no hemos descubierto Lo mejor de la vida Fíjese usted Mire hasta Hasta donde Esto es algo Para mi Lindísimo Porque nadie Nos dice eso Nadie Nos pone La medida Exacta De hasta Donde es importante Cultivar nuestro carácter Porque allá afuera Siempre nos están diciendo Incluso usted va A una entrevista Y le preguntan Para que es bueno Dice yo soy bueno Para esto Para lo otro Para lo otro Así nunca le preguntan De su carácter Pero cuando lo descubren Inmediatamente lo echa Entonces dice Es mejor Oiga El que tarda En airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Mejor es Que el que Toma una ciudad Mejor es ser paciente Mire Que poderoso Más vale tener Control propio Que conquistar Una ciudad Entonces ahí está La sabiduría Del Señor La sabiduría Del Señor A lo mejor Allá afuera Nos digan Otra cosa Diferente Pero esta es La sabiduría De Dios Yo quiero darle Tres consideraciones Importantes Que no refuercen La verdad Que expresara Salomón Al decir Que mejor Es el que Tarda en Airarse Que el fuerte Y que El que Se enseñorea De su espíritu Que el que Toma una ciudad Como quien dice Bueno Porque el rey Salomón Pensó De esa forma Como va a ser Más importante Este Controlar El carácter Que controlar Una ciudad Parece que no A lo mejor No suena Lógico Pero es sabio Es sabiduría De Dios Y la sabiduría De Dios Dice que Mejor Es El que Controla Su carácter Personal Que aquel Que tiene La habilidad Para ganar Su edad Es Yo quiero sacar De veras Esa verdad Ponérsela Y sacarla De Todo el contexto De las cosas Que andamos Llevando Y decirle Que la palabra De Dios Dice Que mejor Es el que Tarda En airarse Que el fuerte Que mejor Es el que Toma control De su espíritu Que el que Toma una ciudad Entonces yo voy a darle Tres consideraciones Importantes En esta mañana Que nos ayuden A entender Esta palabra Porque a lo mejor Sea para cada uno O sea Poderosa En el sentido Que Dios Habla A través De ella Y el quiere Poner un fundamento En nuestra vida Fíjese bien Primero Decir Oiga bien Decir Que en la vida Es de mayor Admiración Aquella persona Que es capaz De tomar El dominio O el control De sí mismo Que aquel Que es capaz De dominar O controlar La vida De otros Es de mayor Admiración Bíblicamente Bíblicamente Oiga Es de mayor Admiración Aquella persona Que es capaz De tomar El dominio O el control De sí mismo Que aquel Que es capaz De dominar O controlar La vida De otros Y yo me preguntaba Y pues yo le voy A dar Mi punto De vista Porque son Preguntas Las que van Surgiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Y es de mayor Admiración Mire según La sabiduría Del Señor Porque hay Un mayor Oiga bien Esto Aunque le parezca Una locura Hay un mayor Esfuerzo En vencer Las resistencias A unos Y otros Mismos Que vencer La resistencia De otros Fíjense Como quien dice Que aquel Que es hábil Hábil Para Persuadir A lo mejor Convenza A medio Mundo Con su palabrerío Con Todo el juego De palabras Pero cuando Se trata De dominarse A sí mismo Que cosa Más Diríamos En buen Salvadoreño Que yuca Entonces decir Que hay Un mayor Esfuerzo En conquistarse A sí mismo Que el que Domina La vida De otros Fíjese Fíjese Usted Entonces Esto nos debe Dar a entender Oiga bien Que la naturaleza Del hombre Que la naturaleza De la mujer Que la naturaleza Que cada uno De nosotros Óyese bien Anda llevando Es una naturaleza Altamente Dominante Posesiva Controladora Imagínese usted El estuche En el que usted anda En el que yo ando Por naturaleza Oiga Es un estuche Altamente Dominante Posesivo Controlador Que cuando Que cuando Se es capaz De dominarlo Óyese bien Resulta ser Mejor Que el hombre Fuerte O que aquel Hombre Que toma Una ciudad Fíjese usted Eso es lo que Lo que De alguna manera Concluimos Vuelvo a repetir Todos Andamos Según Esta palabra En un estuche Que es Altamente Posesivo Dominante Controlador Imagínese Que cuando Se es capaz De dominarlo Resulta ser Mejor Que el hombre Fuerte O que el hombre Que toma Una ciudad Esa es la comparación Que está Que está haciendo La palabra Mire Veamos Ese punto De Posesivo Controlador Dominante Que yo Ando llevando Conmigo Conmigo mismo El apóstol Pablo Hablando De esa resistencia O de esa lucha Que cada uno Presenta De sí mismo Cuando se está Buscando Dominar O controlar Digámoslo Su Su naturaleza Pecaminosa Pablo dijo Lo siguiente Oiga bien En Romanos 7 19 Mire Mire como Es de poderosa Mire como Se resiste Y Pablo Dijo En Romanos 7 19 Porque no Hago el bien Que quiero Si no El mal Que no quiero Eso hago Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago Yo Si no El pecado Que mora En mi Mire Mire Hasta donde Hasta donde Es de resistente De dominante Nuestra naturaleza Particular Pablo decía Saben que Yo quiero Yo quiero Ya no hacer Ese hábito Pero no puedo Hacerlo Yo quiero Y es Mire Lo que uno Escucha Cuando usted Está tratando La vida De una persona Que tiene un Vicio A lo mejor Fuma marihuana A lo mejor Tiene problemas De droga O La misma Ira Cosa semejante La experiencia La experiencia Es Cuando uno Está platicando Mire Mire hermano Yo quiero salir Yo quiero salir De la droga Yo quiero salir Del alcohol Yo quiero salir De la prostitución Yo sé Dice que hago Mal Pero no puedo Dominarme Pero no puedo Dominarme Entonces Exactamente Ahí está La fuerza Fíjese Que tiene Nuestra naturaleza Cuando se trata De imponer Su control Sobre nosotros Y decir Que En Espacios Es más Poderoso Nuestra naturaleza Que nosotros Conocemos Lo que Lo que Conocemos De la palabra Del Señor No vence No lo hacemos ¿Sabes cuántas veces Nosotros hemos dicho Mire Voy a orar Todos los días No puede Voy a leer la palabra Todos los días No puede Voy a asistir a la iglesia Y a los No puede O sea Es una batalla Continua Por eso De alguna manera Se entiende Que el que Toma Control De sí mismo Es más grande Que aquel que Toma una ciudad ¿Por qué? Porque se está Enfrentando a alguien Sumamente Grande Poderoso Que se llama Naturaleza Pecaminosa Fíjese Y ahí es donde Tiene sentido Lo que dijo El Rey Salomón Mejor es El que se Controla A sí mismo Que el que tiene La capacidad De controlar La vida De otros Fíjese Fíjese usted Ahora Para retroalimentar La idea De cuanta lucha Hay en nosotros mismos Vámonos a Santiago Capítulo 3 Versículo 6 Y dice Está hablando De la lengua Miren Está hablando De su lengua Y está hablando De mi lengua Perdón Con todo el respeto Y oiga lo que dice Santiago 3 Y la lengua Es un fuego Un mundo De maldad La lengua Está puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Porque toda naturaleza De la bestia Y de aves Y de serpientes Y de seres Del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza Humana Pero oiga lo que dice El versículo 8 Pero ningún hombre Puede dominar La lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena De veneno Mortal Cuando usted A veces Usted ha dicho Mire yo ya no voy A hablar de los hermanos Yo ya no voy A decir mentira Yo ya no voy A hacer Y boom Porque hay algo Mucho más fuerte Resistiendo Fíjese Resistiendo No Entonces ahí Está reflejada Y a lo mejor Puede hacer Reflejarse En muchos aspectos Entonces se entiende La palabra Ahí se entiende Cuando vemos Exactamente El poder De alguna manera Que se ejerce Con nuestra naturaleza Entonces podemos Entender lo que dijo Salomón Mejor es Mejor el El que se domina A sí mismo Que el que toma Una ciudad Amén Si Mire por eso Decir con todo El respeto Que hallar a una persona Con total dominio A sí mismo Es una Entre un pión Encontrar a una persona Resistiendo Los caprichos Los malos deseos Los malos hábitos Las malas costumbres Con tal de vivir En obediencia Al Señor No es fácil Fíjese usted Por eso Es más fácil Verdad Como Como religiosos Considerar La vida cristiana En términos De Cantemos Verdad Saltemos Gritemos Pero no sabemos Dependernos A nosotros mismos Pero nos sentimos Más cómodos Haciéndolo Más fácil Cuando realmente El llamado De Dios Hay que cantar Hay que gritar Buenísimo Pero El llamado Es A tomar Control De nosotros mismos Amén Fíjese usted Entonces Esa es Esa es Admiración Ahora A lo mejor En otra época A mí Me admiraban Los que danzaban Los que cantaban Los que todos Hoy no me admiran Perdone No me admiran Ni yo mismo Me admiro eso Pero si Si me admira La obediencia En una persona Cuanto Obedece Cuanto Obedece En su casa Cuanto Obedece En su trabajo Cuanto Obedece En el diario Vivir Eso es Admirable Eso se Admira Pero es Lo más Difícil Amén ¿Verdad? Por eso Digo Que es Más fácil Irnos A la vida Cristiana Ay cantemos Ay alabemos Y olvidarnos De lo que Realmente Es Mejor ¿Y qué es Mejor? Es mejor Tomar Control De sí mismo Que conquistar Una ciudad Amén Amén Número 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 Decir Oiga Que el dominio Propio O el gobernarnos A nosotros mismos Vendría a ser La marca En nuestro carácter Que nos permita Vivir En plena Fidelidad A nuestros Deberes O a nuestras Responsabilidades Quiero decirle que Es la falta De dominio El que hace A un joven Elegir la televisión Antes que Que hacer Sus deberes Es falta De dominio Propio El que El que hace A un padre El gastar El dinero Del colegio En un lindo Celular Es la falta Es falta De dominio Propio El que hace A la mamá ¿Verdad? El gritarle A sus hijos Todos los días Dice Ay pero es que Yo me quiero Quitar Por eso el señor Le está diciendo En esta mañana Como es de gobernante Como es de posesiva Tu naturaleza Y por eso dice Pero vas a ser Admirable Cuando domines Te domines A ti mismo Más Que una persona Que toma Una ansiedad Mira hasta donde Lo eleva Entonces En la falta De dominio Óigase bien La falta De dominio El que hace A una familia O a un matrimonio Endeudarse Económicamente Hay veces No se puede No puede Dice Ya no voy a hacerlo Ya no voy a gastar Más de la cuenta Yo hoy me limito Y no puede Entonces Es la falta De dominio El que hace A una pareja De novios Caer en la fornicación Es la falta De dominio Propio Lo que nos Hace Hablar De nuestros Hermanos Y no callarnos Y honrar La palabra De Dios Y no Es la falta De dominio Propio El que hace A una persona Casada Caer en Adulterio Es la falta De dominio Propio El robar Al Señor Su tiempo Si ofrenda No No puede Hacerlo En la falta De dominio Propio El que hace A los cristianos No servir Fielmente Al Señor Pero hay que Decirlo Hermanos Es falta De dominio Propio Fíjese Falta De dominio Propio En los Creyentes El que nos hace No ser Fieles Al Señor Si fuéramos A indagáramos Si se cargara Una radiografía Pero es que Es exactamente Lo que está Está dejando Tu infidelidad Que se muestra Falta De dominio Propio Porque aunque Eres consciente De lo bueno No tienes La capacidad Para obrar Entonces el dominio Propio Vendría a ser Esa capacidad Para vencer El dominio De nuestra naturaleza Humana Que es Pecaminosa Y ser capaz De orientar La voluntad Hacia la obediencia Al Señor Mire este versículo Este versículo Si le va a dar Mucha Mucha luz Ya casi terminamos Busque Proverbios 25 28 Dice Proverbios 25 28 Dice Como ciudad Derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene rienda No tiene control La palabra La versión Palabra de Dios Para todos Dice Lo siguiente Como ciudad Sin murallas E indefensa Es El que no puede Controlarse Entonces lo que Lo que se entiende Es Que una persona Sin control De sí mismo No tiene límites No tiene fronteras Fíjese No tiene cercos Si lo entendemos Mejor Su terreno No tiene cercos No está protegido Cualquiera Puede entrar Sobre Sobre Él Y no tiene No tiene Murallas Y no tiene Protección Porque su vida No se rige Por leyes No se rige Por principios No se rige Por mandamientos Si no Se rige Bajo el dominio De su naturaleza Pecaminosa Entonces Oiga Oiga lo que dice Le voy a poner Un ejemplo Mire La sujeción Obediencia A los principios Mandamientos O leyes Del Señor Son Nuestra Cobertura Son Nuestra Muralla De protección A fin De que El enemigo No nos toque O derribe Nuestras Murallas Entonces Entonces Si yo Mantengo Fiel Fíjese Sujeción A mis Autoridades Soy Respetuoso Con mis Padres Soy Respetuoso En cualquier En cualquier Lado De la Autoridad Yo tengo Un muro De protección Yo estoy Protegido Pero si yo Soy un rebelde Yo quito Mi muro De protección Y ahora Como estoy Sin muralla El enemigo Conquista Mi territorio Me vence Y me hace Un esclavo Dice El espíritu De aquel Que no tiene Riendas Que no tiene Control Que no tiene Límites En nada Fíjese Pero cuando Hay Dominio Propio Gobierno De nosotros Mismos Vendría A ser La marca En nuestro Carácter Que nos Permita Vivir En plena Fidelidad A nuestros Deberes O nuestras Responsabilidades Y principalmente Fieles Al Señor Que necesitamos Para ser Fieles Al Señor Lo que necesitamos Es conocer La palabra Y ser Fieles A esa Palabra Practicar Esa Palabra Entonces Ahí está Para mí El segundo Punto Bien Importante Decir Que el Dominio Propio O el Gobernarnos A nosotros Mismos Vendría A ser La marca En nuestro Carácter Que nos Permita Vivir En plena Fidelidad A nuestros Deberes A nuestras Responsabilidades Y principalmente Fieles Al Señor Amén Número Tres Y aquí Terminamos Mire Llegar a entender Que la sabiduría Del Señor Que en la sabiduría Del Señor O por la sabiduría Del Señor Que en la vida Oiga Es más importante Que en la vida Más importante Que lo que Se hace Logra O alcanza Es Como se Hace El versículo Dice Bueno Es mejor Controlarse A sí Mismo Que ganar Suidades Podemos Ganar Suidades Pero si Lo hacemos De la manera Incorrecta No hemos Conocido Lo mejor De la vida Pero si Lo hacemos De la manera Correcta Entonces Habremos Cumplido Nuestro Propósito Mire Usted puede Sacar Ya casi Termino Usted puede Sacar Diez En su Examen Pero si Lo alcanzó Copiando Usted Lo logró Pero lo logró Faltando A su Honradez A lo mejor Usted Tenga En la Sala De su Casa Lindos Diplomas Licenciado Doctor Ingeniero Pero si Su título Fue Comprado Tiene un Título Es cierto Lo logró Lo alcanzó Pero me Entiendo A lo mejor Usted sea El que le Guste Vivir Comodamente Pero si Esa Comodidad Lo hizo Robándole A su Jefe Robándole A la Empresa Usted Vive Comodo Pero a Costa De su Falta De rectitud A lo mejor Su anhelo Personal Sea levantar Una iglesia Hermano Que bueno Que usted Lo tenga Pero si Lo hace Robándose A los Miembros Mire Traicionando Usted Lo logró Pero con Una mancha En su Carácter Por eso Dice la Palabra ¿Sabe qué? Mejor es el Que se Controla A sí Mismo Que el Que logra Grandes Cosas Quiero Quiero Decirles Para cerrar Que la Meta De la Vida Y a lo Mejor Difiera Yo le voy A dar Lo que Estimo La Meta De la Vida No es La Realización Personal La Realización Personal Solo es Un Medio Para lograr Algo Más Grande Si se Hace En el Camino Correcto La Meta De la Vida Es Alcanzar El Carácter De Cristo Oiga Se Trata Entonces Que Cualquiera Sea El Desafío Ya Sea Como Profesional Como Padre Como Madre Como Empleado Como Jefe Como Líder Su Meta No es El Éxito Sino La Meta Es Que A través De ese Trabajo A Través De esos Jefes Que A Través De ese Cónyuge Que A Través De esos Amigos Que A Través De esos Vecinos Que A Través De Todo El Mundo Fíjese Bien En El Que Usted Circunda Todo Abone A Una Sola Cosa A Ganar Mejor No No Es La Meta A Vivir Cómodamente En La Vida No Es La Meta A Ser El Mejor Profesional No Es La Meta Aunque Que Bueno Que Hagamos Todas Esas Cosas Si No La Meta De La Vida Es Que Todas Esas Cosas Abonen Para Que El Carácter De Cristo Se Ha Formado En Mi Y Por Que Me Diste Esos Jefes Para Que Aprendas El Carácter De Cristo En Tu Vida Para Que Me Pusiste Esa Traba En El Proyecto En Ese Proyecto Que Tenía Para Que Aprendas El Carácter De Cristo A Través De Ese Proyecto Para Que Me Tienes En Medio De Estos Líderes Para Que Aprendas El Carácter De Cristo Para Y Oiga Bien Esto Si No Tengo Esta Visión De La Vida Si No Tengo Como Visión El Carácter De Cristo Mi Rumbo No Es La Eternidad Porque El Mundo No Puede Ser Nuestro Hogar Vamos Hacia Algo Más Grande Y Es Reinar Juntamente Con Jesús Reinar Juntamente Con Cristo Entonces No Mire El Señor Le va a Preguntar A Usted Vamos A ver Cómo Fuiste Profesional Si No Si Esa Profesión Te Llevó A Conformar El Carácter De Jesús Si Ese Negocio Te Llevó A Conformar El Carácter De Cristo No Se Trata De Estar Peleando Con Personas Se Trata Simplemente De Acomodarme Al Plan De Dios Y El Plan De Dios Es Llevarme A Su Eternidad El Carácter De Jesús El Carácter De Cristo Cuando Entendamos Eso Que No Se Trata De Ir A Pelear Con Con El Cónyuge Que No Se Trata De Ir A Pelear Con Los Hermanos Que No Se Sino Que A Conformar El Carácter De Cristo Entonces Solo Así Voy A Dar A Entender Que Entiendo El Mensaje De Jesús El Mensaje De El Mensaje De Jesús Es Que Todo Abone Al Carácter Del Señor Jesucristo Por eso Dice Salomón Sabe Que Es Mejor El Que Se Controla A Sí Mismo Porque Porque Gana La Medida Del Carácter De Jesús Que Aquel Que Tiene La Capacidad De Conquistar Su Id Es Amén Porque Le damos Un fuerte Aplauso A Nuestro Dios Póngase De Pie Cuanto Está Siendo Conformado El Carácter De Cristo Señor Porque Permites Eso Carácter De Jesús Carácter Del Señor En Ti Ganando Carácter Ganando Terreno Dios Porque Permites Eso Dios Porque Lo Permites Para Que Cristo Sea Formado En Vosotros Dios Pero Porque Tenía Que Suceder De Esa Forma De Esa Manera Para Que Cristo Sea Formado En Vosotros Porque Permites Ese Tipo De Autoridades Sobre Mí Para Que Cristo Sea Formado En Vosotros Si Se Cumple El Propósito Que Cristo Es Formado Entonces Usted Verá El Bien De Dios En Todo Lo Que Hace Tu Trabajo Tu Iglesia Tu Profesión Tu Negocio Todo Se Te Ha Sido Dado Para Que Para Conformar El Carácter De Cristo En Tu Vida Cuantos Estamos Estamos Resentidos Por Las Circunstancias Con Las Personas Con Las Situaciones Por Qué Por Qué Tuvo Que Suceder Por Qué Tuvo Que Pasar Para Para Que Cristo Se Ha Formado En Vosotros Para Que El Carácter De Jesús Se Ha Formado En Tu Vida Amén Hágame Un Favor De Un Aplauso Fuerte Al Señor En Esta Mañana Perdón Se Me Está Viniendo A La Mente Un Hermano Me Decía Un Día Mi Esposa Se Fue Digo Así Mi Esposa Se Fue No Quiere Nada Conmigo Decía Él Tengo Mis Hijas Mis Hijo Yo Sigo Con Ellos Imagínense Yo No Decía No No Voy a Fallar A Ella Si Ella Me Falló Ella Pero Yo Voy a Estar Acá Incluso Esperándola Y Me Comenzé Comentando Ay Mire Me Dice Ofrecimientos Él es un Profesional Sobran Hermano Pero No Ando Buscando Eso Yo Voy a Ser Fiel Que Cosa Que Cosa Digo No Estaba Marcado No No Estaba Marcado Sino Que Siempre Fiel Equilibrado Para que Cristo Sea Formado En Vosotros Porque Oramos Padre En el Nombre De Jesús Pido Bendición Para la Vida De Todos Tus Hijos Bendición Para la Vida De Todo Tu Pueblo Dios En Esta Mañana En El Nombre De Jesús Que Nadie Se Perciba Mi Dios Resentido De La Vida De Las Circunstancias De Las Situaciones Si no Todos Mi Jesús Todos Claros Que Si Lo Permitiste Fue Para Que Cristo Se Formado En Nosotros Padre Yo Bendigo A Tu Pueblo A Tu Iglesia A Tu Congregación Padre Yo Hablo De Tu Iglesia Como Algo Poderoso Y Fuerte Mi Dios En El Nombre de Jesús Te Damos Gracias Dios Por Todo Lo Que Permites Pedimos Perdón Por Todo Aquello Que Hemos Provocado Jesús Pero Queremos Caminar Hacia La Determinidad No Solamente La Realización Personal Jesús Queremos Que Todo Abone A Conformar Tu Carácter En Nosotros Dios Bendito Seas Tú Gracias Señor Yo quiero Solo hacer Una Invitación A aquellas Personas Que A lo Mejor Están Acá Y No Han Hecho Su Decisión De Fe Por El Señor Jesucristo Todo Ser Humano Alrededor Del Mundo Quien Quiera Sea Tiene Un Compromiso Con Dios Y Ese Compromiso Fue Levantado A partir De La Visita Que Dios Nos Hiciera A Través De La Persona De Cristo Jesús Todo Hombre Alrededor Del Mundo Ni Uno Solo Sin Escaparse Uno Solo Puede De De Decir Quien Es Jesús Para Él Si Jesús Fue Un Mentiroso O Realmente Fue El Hijo De Dios Si Usted Está Acá En Esta Mañana Y Reconoce A Jesús Como Señor Y Como Salvador Porque No Levanta Su Mano Y No Deja Hacer Una Oración Por Usted Hay Alguien Recibiendo A Jesús Alguien Que No Ha Hecho Su Decisión De Fe Por El Señor Jesucristo Amin Gracias.